Buenas tardes, ¿cómo están? Debemos estar muy contentos, contentas por el informe, por lo que nos convoca el día de hoy aquí, el diputado Manuel Rodríguez, a venir a dar la cara, a decir aquí estoy, este es mi trabajo, no hemos fallado. Felicidades Manuel, por tu informe, por tu trabajo. Un diputado serio, trabajador, comprometido con el Presidente de la República y con la agenda de la Cuarta Transformación. Y la presencia hoy aquí de tantos compañeros diputados federales, así lo demuestra. Estaba haciendo cuentas, pero casi tenemos fórum. No, bueno, la verdad es que nunca había visto una convocatoria tan amplia, eso habla del cariño que le tenemos a Manuel en la fracción y en otras fracciones que también están aquí presentes. Felicidades Manuel, bueno, saludar, por supuesto, agradecerle a Manuel la invitación que me hizo para estar el día de hoy aquí. Saludo al Secretario de Gobierno, más por Rosendo Medina, Secretario, a la Presidenta de mi partido, a quien reconozco, a quien reconozco, estimo y respeto y le, sobre todo, sabemos reconocer el papel histórico, tal cual que ha tenido en Morena. Gusto de saludarte y el doctor. Un amigo de muchos años, entrañable, Raúl Ojeda, me da mucho gusto verte. Al Capi Merino, delegado de los programas sociales aquí en Tabasco. Al presidente de la mesa electiva de la Cámara de Diputados aquí en Tabasco. Al químico Rafael Elías Sánchez, diputado al químico también, Francisco César Burelo, presidente de Morena en Tabasco. A nuestra excompañera y hoy presidenta municipal de Gómez Palacio, Durango Marina Mitela. Y bueno, todos nuestros compañeros, compañeras, diputados federales, ya los nombró aquí Manuel. Los saludo con mucho cariño, me da mucho gusto verte. Hace mucho tiempo que en política los políticos no daban nada. ¿Cuántas veces escuchamos la gente decir que nada más vienen a pedir el voto y ya no regresan? Por eso es diferente lo que estamos haciendo el día de hoy aquí, lo que está haciendo Manuel. Venir a venir a rendir cuentas, a mirar a la cara a su gente, a los ojos y decirles que no hemos fallado. Nos comprometimos hace más de un año a regenerar la vida pública del país. Y regenerar la vida pública tiene que ver con lo que se está haciendo el día de hoy. ¿Y por qué podemos venir a rendir cuentas? Porque hemos cumplido a lo que nos comprometemos. La agenda de la transformación es la que hemos seguido puntualmente. Ya Manuel hizo aquí un resumen muy apretado de la gran cantidad de reformas que se han hecho. Pero a diferencia del pasado, el origen democrático de esta legislatura y el compromiso con el presidente de la república ha hecho que tengamos uno de los periodos legislativos más fructíferos en la historia del país en favor del pueblo. Ya no se legisla para un grupo de interés, para atracar el patrimonio de la nación o para unos cuartos. Ahora se legisla siempre en favor del pueblo. De eso se trata la cuarta transformación. El presidente habla de esta cuarta transformación. Y si recordamos las tres transformaciones anteriores, la independencia, la reforma, la revolución, terminan materializándose en una nueva constitución. El presidente no nos ha convocado a un constituyente, pero la labor que estamos haciendo en el Congreso equivale a un constituyente. Por eso lo decimos en todos lados. Somos orgullosamente las legisladoras y los legisladores de la cuarta transformación. Tenemos una bancada que tiene una profunda convicción y conciencia del momento histórico que estamos viviendo y que nos toca hacer a nosotros. Por eso, yo digo que en la Cámara la transformación que ustedes han tenido somos la vanguardia de la transformación. El presidente le tocó luchar contra el, como él lo dice, un elefante reumático, dormido, lento. Si le dejaron al gobierno, que hay que estarlo empujando. Entonces, yo digo que en la Cámara somos como un porcel azteca que lleva pase de Dios y paso firme y llevamos a la vanguardia de la transformación cambiando el marco jurídico de nuestro país. ¿Y cuál ha sido la clave además de esa conciencia histórica? Yo digo que estamos muy unidos. Una bancada unida con cemento 4T. ¿Cuál es el cemento 4T? La voz del presidente de la República. La voz de ese líder extraordinario de época que salió de aquí de Mancuspana para transformar nuestro país. ¿Cuántas veces vivimos junto a él momentos críticos para nuestro país? ¿Y cuántas veces nos ha demostrado que tiene una visión completamente diferente a los demás? Que ve mucho más allá de lo que ven los políticos normales. y saben a dónde quieren llevar a nuestro país. Nos lo demostró desde que gobernó en la Ciudad de México transformando la ciudad creando un nuevo sistema de bienestar social que hoy se repite a nivel nacional con los adultos mayores recuperando la seguridad de la Ciudad de México. vivimos junto a él en el momento crítico del fraude electoral de 2015. ¿Cómo cambió nuestra democracia desde ese año? Y luego en 2012 cuando todo el mundo pensaba que estaba derrotado de ahí surge el movimiento que se ha convertido en una revolución pacífica en las urnas. Por eso no podemos ahora dejar de escuchar. Tenemos que seguir confiando en él y en estos momentos críticos importantes para la transformación tenemos que seguir escuchando su voz. Tenemos que seguir impulsando su propuesta porque no puede haber ningún interés personal por encima del proyecto de la transformación. Y darnos cuenta que hemos tenido importantes victorias electorales pero la victoria final es la revolución de las conciencias. Por eso la lucha no ha terminado. Por eso no debemos confundirnos y debemos seguir puntualmente su voz. A nosotros en la Cámara nos ha ido muy bien siguiendo la voz y la recomendación del presidente de la República. Y así vamos a seguir. porque este es un movimiento que tiene que seguir creciendo tiene que seguir conquistando nuevos espacios no es el momento para cerrarse no tenemos que seguir buscando aliados de la transformación y darnos cuenta de una cosa el movimiento vive momentos extraordinarios es el momento de la victoria por eso hay que seguir hacia adelante con mayor impulso y como dice el presidente cuidar entre todos morir porque es algo extraordinario es único a nivel mundial y tenemos y tenemos todos la obligación de hacernos por responsabilidad por mucha y darnos cuenta que nos va a corresponder a nosotros decidir si somos la generación que estuvo a la altura o no de un líder extraordinario de época para cambiar para siempre a nuestro país de ese tamaño es el reto por eso desde aquí les decimos aprovechando este informe volvernos a comprometir que no vamos a fallar vamos a seguir de la mano del presidente y escuchando siempre su voz y sus recomendaciones hasta que logremos tener un país sin corrupción sin privilegios con un verdadero estado de derecho con una auténtica democracia con justicia y oportunidades de bienestar para todos de eso de eso se trata la cuarta transformación y quiero por último felicitar al gobernador a don Augusto López por ser un gran representante un gran embajador del proyecto de la cuarta transformación aquí en Tabasco decirle que cuenta con todo nuestro apoyo le va a ir muy bien en el presupuesto dos mil veinte a Tabasco con el proyecto de la refinería de Dos Bocas por supuesto felicitarlos por el cumplimiento que se dio a esa demanda tan sensible para la población como el borrón y cuenta nueva y la tarifa F y decirle desde aquí al gobernador que cuenta con todo nuestro apoyo para que le siga yendo muy bien a Tabasco ¿Quién votó por Morena aquí el año pasado? ¿Por allá no? ¿Ustedes no? ¿Les fue el mal? A todas y todos felicidades no se equivocaron tienen un gran representante Manuel en la Cámara de Diputados así vamos a seguir no vamos a fallar ¡Que viva Tabasco! ¡Que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Larga! ¡Larga vida la Cuarta Transformación! ¡Muchas gracias!